¡Viva España! Quiero en primer lugar pediros disculpas porque nos ha vuelto a ocurrir lo que nos ocurrió hace unos meses. Después de que dijeran que Vox había fracasado a pesar de tener 24 diputados, dijeron que estaba desahuciado. Han intentado desalentaros, han intentado haceros ver que la voz que teníais no servía para nada. Y hoy estáis todos aquí otra vez. Yo quiero pediros perdón porque hoy he estado visitando la provincia, y hoy he estado hablando con muchas personas en Guadalajara, en la capital esta mañana, en Azuqueca de Henares, en Píoz, en Marchamalu, y he podido escuchar las preocupaciones de muchos de vosotros. Y me gustaría poder hacerlo, incluso que entraseis en un auditorio que ya está completamente lleno. Un auditorio que cuando lo reservamos hace unos días, nos consta que se reían de nosotros los otros partidos políticos, porque hace mucho que no lo reservan, y decían que bien, se van a equivocar y van a quedar huecos libres. Y una vez más, habéis vuelto a demostrar que hay millones de españoles que tienen una gigantesca esperanza en una alternativa política nueva que sin diferencia de todas las demás. A pesar de ese intento de desalentarnos, debemos ser conscientes de lo que hemos conseguido juntos estos meses. Hemos conseguido movilizaciones históricas en defensa de la unidad nacional y de los mejores valores de la sociedad española. Hemos conseguido tener voz, tener representación en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en Europa, en los parlamentos regionales y en los ayuntamientos. Hemos conseguido acabar con la mordaza progre y reabrir todos los debates que nos querían prohibir. Y todo eso lo hemos conseguido juntos. No lo hemos conseguido esos que veis en las tribunas parlamentarias, esos a los que nos escucháis de vez en cuando en la televisión, esos a los que nos intentan papulear en las entrevistas de manera sistemática. Lo hemos conseguido gracias a vosotros y eso no lo vamos a olvidar. Y lo hemos conseguido porque somos auténticos. En un momento en el que todos ofrecen lo mismo. Habéis visto que después del fiasco de la incapacidad del Frente Popular para ponerse de acuerdo en un gobierno de ultraizquierda, nos encontramos con que el Partido Popular ha dicho que desbloqueará la situación y que está dispuesto a pactar con el PSOE. Con que Ciudadanos también, en la enésima pirueta, dice que pactará con el PSOE. Con que Pablo Iglesias insiste en el pacto con el PSOE. Incluso hemos visto a un nuevo actor, el Rejón, que dice más país porque no se atreve a decir más España, pero quiere decir más PSOE porque ha montado un partido que no presenta todos los políticos. Aquí es una caneta para el PSOE. Y nosotros estamos enfrente de todos ellos. Porque defendemos una política migratoria enfrente de la que defienden esos cuatro partidos. Porque estamos enfrente del injusto y liberticida sistema de las autonomías que esos cuatro partidos defienden. Porque tienen la misma posición débil en Europa en la que no defienden nuestra soberanía y nuestra dignidad. Y han permitido que toda Europa se ría de nosotros con el fugado cuydemón protegido en países que deberían ser socios. que no se atreven a deciros que en provincias como Guadalajara, que solo reparten tres escaños, los votos de Vox no sirvieron para nada. Por supuesto que sirvieron, sirvieron para sumarse a los de 2.700.000 españoles que levantaron todas las banderas que ellos no se atrevían a levantar. Y vosotros no tuvisteis un diputado por la circunscripción de Guadalajara. Tuvisteis 24 que os representaron. ¿Ha habido algún momento en el que no os sentisteis representados cuando nos oíais en el Congreso? Bueno, pues ahora os digo que además va a haber un diputado, Ángel López Marabert, por la circunscripción de Guadalajara. Y os digo también que seamos capaces de conducirnos por lo que siempre nos ha movido, que es el amor a España. Y que no caigamos en las provocaciones de esos que quieren desenterrar a los muertos de la guerra civil. Que no son capaces ni de respetar a los muertos. Que trajeron una ley de memoria histórica con la que pretendían desenterrar a las personas desaparecidas para entregárselas a sus familiares y que les dieran sepultura. Y ha acabado con que quieren desenterrar muertos contra la voluntad de las familias. Y eso lo hace un partido socialista obrero español al que le vamos a recordar su historia todos los días de esta campaña. Una historia criminal. Los demás quieren pactar con el PSOE. Nosotros os garantizamos que no pactaremos de ninguna manera con el partido socialista y que le vamos a recordar todos los días su historia criminal. Desde hoy hasta el próximo 10 de noviembre. Los animamos a que acudáis a las urnas con toda la esperanza para defender la unidad nacional. Para defender las libertades atacadas por la dictadura progre. Para defender la igualdad de los españoles atacada por las autonomías. Todo eso es lo que nos une. Y todo eso es lo que nos sitúa en frente de todos los demás partidos que están en el consenso progre. Muchas gracias por llegar hasta aquí. ¡Nuestras disculpas porque no podemos llegar aquí! ¡Nuestras disculpas porque no podemos llegar aquí! ¡Presidente! 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 Os pedimos que no os vayáis con un sentimiento agridulce por no haber podido entrar. Sabemos que algunos habéis venido desde lugares alejados de la provincia y probablemente incluso desde fuera de Guadalajara. Pero creemos que lo que hoy está pasando aquí, lo que hoy vuelve a pasar nos tiene que dar motivos para la esperanza y para la alegría. Para que os vayáis de aquí con un gran sabor de boca. Vamos a construir algo muy grande juntos. Os agradezco a todos los que os tengo delante y he podido dirigirnos más con ese micrófono, a los que estáis ahí detrás y a los que estáis arriba, que os hayáis acercado hasta aquí. Es verdaderamente emocionante contar con vuestro respaldo y es un honor poder representaros. ¡Muchísimas gracias! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Presidente! 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 ¡ ¡España, unida! ¡España, unida! ¡A base de la mentira! ¡España, unida! ¡España, unida! ¡España, unida! ¡España, unida! ¡España, unida! ¡España, unida! Cuando nos acusan de extremistas, de enfadados, de radicales, de fanáticos, de personas que incitan al odio, y aquí lo único que se ve es entusiasmo, es esperanza, es alegría y es amor a España. Pero tengo que empezar protestando por la intervención de Ángel, tan cariñosa conmigo, pero decía que me miraba como el que mira a un padre. Perdóname, Ángel, déjame ser tu hermano, que no te llevo tantos años. Es muy emocionante ver el éxito de esta convocatoria. Me da un poco de pena pensar en todas las personas que hemos dejado fuera. Casi tantos como los que estamos hoy dentro no han podido entrar. Personas que han venido de otros lugares de la provincia con toda la ilusión a compartir estos momentos de esperanza para tantos. En unos instantes políticos en los que se nos ha querido decir que Vox estaba desahuciado, que Vox no tenía nada que hacer. Recordáis lo que ocurrió después de las elecciones de abril, cuando obtuvimos 24 diputados y solo 11 meses antes nos habríamos conformado con uno. Nos dijeron que habíamos fracasado. Y ese fue el mensaje permanente de los medios de comunicación y de los otros partidos políticos, para desalentarnos, para decir que no había nada que hacer. Y otra vez estáis aquí, con la misma fuerza, con la misma ilusión con la que acudisteis hace unos meses a las otras elecciones generales. Y por eso yo hoy, más allá de compartir nuestras ideas de nuevo, y no seremos originales porque venimos a decir exactamente lo mismo que dijimos en la anterior campaña. Pero más allá de compartir esas ideas, quiero reflexionar sobre lo que hemos conseguido juntos. Hemos conseguido unas movilizaciones históricas por toda España, en las provincias más despobladas, en las grandes ciudades. Llenamos todos los auditorios, llenamos las plazas de toros, llenamos cualquier tipo de evento en el que os convocamos a acompañarnos. Lo hacemos como no lo consigue ningún otro partido político. Cuando vieron que habíamos reservado el Teatro Buero de Vallejo, algunos se frotaban las manos diciendo vaya fracaso que van a tener, porque hace muchos años que no se atreven a hacer un acto en este teatro, porque son ellos los que no convocan aquí a las personas de esta provincia. Son incapaces de llenar lugares como estos, porque nadie les vota con ilusión. Y por eso en la anterior campaña unos apelaban al voto útil, otros apelaban al voto del miedo, pero nadie apelaba a la ilusión y a la esperanza de dar voz a una España que no estaba representada. Hemos conseguido juntos no solo unas movilizaciones en las que nos hemos dado cuenta... ¡Viva siempre! No solo esas movilizaciones en las que nos hemos dado cuenta durante estos meses atrás, este año que ha pasado tan importante para todos nosotros, que no estábamos solos. Hemos conseguido tener representación. Hemos conseguido tener voz. Hemos conseguido 24 diputados en el Congreso, 57 diputados en los parlamentos regionales, 3 diputados en el Parlamento Europeo y más de 500 concejales en toda España. Hemos conseguido que la voz de Vox de millones de españoles suene estruendosa por todos los rincones de la geografía nacional. Y hemos conseguido influir en los demás partidos. Ya no hablaban de España. Las banderas nacionales habían desaparecido de los mítines. Era imposible escuchar el himno nacional en el mítin de ningún partido político. Y ahora acudimos a estas nuevas elecciones en noviembre y hasta el nombre de España han puesto en sus eslóganes. Ahora España, España en marcha, ni izquierdas ni derechas España. El único que no se ha atrevido todavía es el rejón. Que dice más país. Que en realidad significa más PSOE. Porque ha montado un partido al servicio de los poderosos. Ha montado un partido para mantener a Pedro Sánchez en el poder. Y no se atreve ni siquiera a llamar a España por su nombre. Y no se presenta en todas las provincias para ofrecer su papeleta en todos los rincones de España como sí hacemos nosotros a pesar de los chantajes de otros. Y por cierto, juntos hemos conseguido también quitarnos todas las mordazas que nos quería imponer la dictadura progre y abrir todos los debates que nos querían prohibir. Prohibir. Y digo prohibir con todas las letras. Porque ¿recordáis lo que pasó ayer? Cuando nos invitaron a un programa de televisión muy conocido. Inmediatamente empezó el boicot. Las redes sociales ardían contra nosotros. Iba a ser el hormiguero menos visto de toda la historia. Y conseguimos, conseguisteis un récord de audiencia. Porque millones de españoles quieren oír la verdad y quieren oír la autenticidad. Ayer, no a mí, vuestra voz. ¡Presidente! 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 Oye, da gusto ver lo animados que estáis. Yo casi os dejaba hablar a vosotros. ¡Presidente! 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 Y que luego no se atreven a reservar este auditorio porque no lo llenan. Y que se atreven a decir que vuestros votos son votos perdidos en Guadalajara. Ahora, os voy a decir una cosa. En Guadalajara Vox no consiguió un diputado en la anterior legislatura. ¿Sentisteis en algún momento que no tuvisteis voz en el Congreso? Porque conseguisteis 24 diputados que representaron a toda la nación, a todos los de Guadalajara y todos vuestros anhelos y vuestros sentimientos. Quien no representó fue quien obtuvo votos en esta provincia, pero no representó vuestras ideas. Eso es justo lo que caracteriza a Vox. Un mismo discurso en toda España que es lo que son incapaces de hacer los demás. Estuvisteis bien representados durante esta corta legislatura de cuatro meses y vais a estar todavía mejor representados con Ángel López Maraver a partir del 10 de noviembre. Porque hay algunos que están cayendo en picado mientras que Vox se ha sentado. Vox es el partido que tiene más fidelidad de voto entre sus votantes. Porque Vox no improvisa, Vox no cambia de discurso, Vox no defrauda y Vox dice lo mismo en la campaña electoral, en la tribuna del Congreso. Y cuando tengamos la oportunidad de gobernar haremos exactamente lo que decimos, que es lo que en España ha dejado de ocurrir hace mucho tiempo. Además, esos que solo se atreven a llamar al voto útil en realidad forman parte del consenso progre. Es más, ya que ahora anuncian que todos van a pactar con el Partido Socialista, nos podían haber ahorrado estas elecciones y este gasto. Podían haber pactado antes. El otro día dijo Pablo Casado que estaba dispuesto a desbloquear la legislatura con el Partido Socialista. Ya no vetan al Partido Socialista. El otro día dijo Albert Rivera también que ya levantaba el veto al Partido Socialista. Se inventaba una serie de condiciones. Cuando llegue el momento no será ninguna. ¿Sabéis cuál es la única garantía de que el Partido Socialista no gobierne en España, ni solo, ni en coalición? Un Vox fuerte que sea necesario para la gobernabilidad de España. Porque Vox puede garantizar que no pactará nunca con el Partido Socialista Obrero Español, que ya no es ni obrero ni español. Pero tengo que decir que entendemos al Partido Popular y a Ciudadanos. Nosotros les entendemos cuando dicen que están dispuestos a gobernar con el Partido Socialista. Y les entendemos porque en realidad están instalados en el consenso progre. Porque han tragado todo. Porque han comulgado con ruedas de molino. Porque han aceptado las leyes ideológicas de la izquierda. Porque se han tragado enterita la ley de memoria histórica, las leyes de género. Porque defienden el estado de las autonomías. Y porque todos asumen las mismas políticas migratorias y la situación de postración de España en la Unión Europea. Están todos exactamente en la misma posición en todas las principales políticas. Así que, yo creo que por suerte esto ya lo saben la mayor parte de los españoles. Los que quieran una alternativa política distinta, que se enfrente a la dictadura progre y que garantice que no va a haber ningún pacto con el Partido Socialista, solo tienen una alternativa y se llama Vox. ¿Sabéis también en lo que están todos de acuerdo? Están todos de acuerdo en otra cosa importantísima. Y hago esta reflexión porque nosotros en el Congreso hemos hablado de todo lo que pensamos. Se ha hablado de la memoria histórica, se ha hablado de la eutanasia, se ha hablado del estado de las autonomías, se ha hablado de acabar con las subvenciones a los partidos políticos. Y justo es ahí, cuando se ha tocado el chiringuito de los partidos políticos, cuando todos han reaccionado contra nosotros. Cuando hablábamos de las cuestiones ideológicas, de las propuestas que más les molestan, de nuestra posición en materia migratoria, yo podía hablar en la tribuna del Congreso sin que nos interrumpieran. La verdad es que me sorprendía. Yo decía, están escuchando atentamente. Yo esperaba muchas más interrupciones. Y la verdad que intervención tras intervención, las veces que pude subir a la tribuna del Congreso, me sorprendí de que escuchaban con atención y no interrumpían. Hasta que un día subió Iván Espinosa de los Monteros. Y se le ocurrió... Se le ocurrió... No a él, habíamos acordado hacerlo. Decir que no había que aumentar el número de comisiones en el Congreso de los Diputados, de 20 a 35 creo que eran. Porque lo único que buscaba el aumento del número de comisiones era colocar a los diputados de los grandes partidos que no estaban ya en esas comisiones y que, por lo tanto, no tenían un complemento económico más por ir a esas comisiones. Ese día, el Congreso entero, excepto los diputados de Vox, rugía contra nosotros porque habíamos puesto en tela de juicio la partidocracia, el mantenimiento de los partidos políticos tal y como los conocemos. Es lo único que les molesta. ¿Y sabéis por qué protestaban solo con eso y lo demás nos dejaban hablar? Porque ellos no creen en nada como nosotros. A nosotros nos mueven ideas, convicciones, principios. Ellos pueden subir allí, defender cualquier cosa y al de un tiempo la contraria. Pero lo que sí creen es en que ellos tienen que mantenerse a toda costa en ese sillón, en ese escaño y tener determinadas remuneraciones. Eso es lo que mueve a muchos en los otros partidos políticos. Ir a votar todos en masa. Esa es nuestra obligación y nosotros estaremos atentos, tres días después de las elecciones, en cada junta electoral provincial, a abrir todas las actas y a revisar el resultado de las elecciones. Estad tranquilos con eso. ¿Sabéis cuál es lo último de la dictadura progre? Aprovechándose del sentimiento natural que tienen todas las personas normales con la conservación del medio ambiente, con que nuestros hijos puedan vivir y nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos en este planeta. Ahora nos encontramos ante algo que yo creo que deberíamos calificar prácticamente como el apocalipsis climático. Y yo, que no soy científico y que no estoy en posiciones de negar el cambio climático, pero por supuesto no estoy en la posición de caer en el apocalipsis climático, veo con gran preocupación a dónde nos conduce esto. Y todos los días nos dan ejemplos. Hoy de nuevo ha salido Errejón diciendo que hay que prohibir vuelos peninsulares. Ese Errejón, el de más país, más PSOE. Es decir, todos nos lo presentan muy bien, lo hacen con la idea del feminismo, con la excusa de defender a las mujeres y defender la igualdad, acaban imponiendo una ley totalitaria que acaba con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la excusa de dar sepultura a personas desaparecidas en la guerra civil y entregárselas a sus familiares, acaban desenterrando a un muerto contra la voluntad de su familia. Es decir, con la excusa de un niño ahogado en el Mediterráneo, acaban metiéndonos a todos los menas en España, que acaban recibiendo más paguitas que las viudas. Y con la excusa del cambio climático, acaban diciéndonos que tenemos demasiados hijos, que no debemos viajar en coche, que no debemos viajar en avión o lo que tenemos que comer. Entonces yo tiendo a sospechar, sobre todo tiendo a sospechar cuando veo esa alianza permanente de la extrema izquierda que representan Errejón y compañía y también de la extrema izquierda que representa Pedro Sánchez con las multinacionales y con los poderosos. Ayer también leí una noticia que decía que la viuda de Bill Gates, Belinda Gates, iba a dedicar, es que no soy capaz ni de reproducir la cifra de millones de euros a defender la ideología de género. Y en eso también está la extrema izquierda, las multinacionales y los poderosos. ¿Y sabes en qué coincide también la extrema izquierda con los poderosos? En el llamamiento a la inmigración masiva, que pretenden tener algunos aquí para rebajar los salarios y otros para acabar con nuestra identidad. Pero están en lo mismo. Así que sospechad, desconfiad, cuando veáis a la extrema izquierda de la mano de las multinacionales y de los poderosos. Y sobre todo desconfiad, ahora que nos hablan del apocalipsis climático, cuando estamos viviendo en España una auténtica emergencia social, cuando estamos a las puertas de una nueva crisis económica, cuando estamos asistiendo a sueldos de miseria para los jóvenes que tienen la fortuna de tener trabajo cuando muchos de ellos ni siquiera pueden. Un trabajo que en muchas ocasiones, en la mayoría, no les permite acceder a una vivienda digna y menos aún a una vivienda en propiedad. Cuando sabemos que el sistema de pensiones está en quiebra, cuando sabemos que hay una crisis demográfica y cuando asistimos a todo eso, a esa emergencia social, de repente nos hablan del apocalipsis climático. Y cuando asistimos en España a una emergencia nacional que está poniendo en riesgo la unidad de nuestra patria. Porque en Cataluña el golpe sigue vivo ante el silencio del Gobierno. El golpe sigue vivo, apoyado por grupúsculos terroristas que ya fabrican explosivos y que son defendidos por la generalidad como si fueran ciudadanos comprometidos. Y por eso nosotros reaccionamos ante esa emergencia nacional y somos los únicos que nos atrevemos a decir que a los golpistas hay que detenerlos y a que atorra hay que esposarle y ponerle delante de un jefe y ponerle una querella inmediata por conspiración para la rebelión. Pero ellos no están preocupados ni por la emergencia social que no pueden resolver porque ellos están defendiendo el estado de bienestar de los partidos políticos, que es el estado de las autonomías, que son las subvenciones a partidos políticos, a patronales, a sindicatos, a organizaciones ideológicas y a lobbies de todo tipo. Y por eso no pueden defender el estado de bienestar de los españoles, a las viudas, a los jubilados, a los autónomos y a los jóvenes que tienen empleos precarios o que ni siquiera tienen empleo. Y como son incapaces de dar una respuesta a la emergencia social y a la emergencia nacional, ¿qué hacen? Pues ponen un muerto encima de la mesa en mitad de la campaña electoral. Hoy, a las 18.55, Vox ha registrado un recurso ante la Junta Electoral Central para pedir que suspenda de manera inmediata el acuerdo de exhumación del general Franco. ¿Por qué? Y lo hemos hecho, por favor, y lo hemos hecho porque la ley electoral está siendo incumplida, porque la ley electoral impide que el Gobierno, desde que son convocadas las elecciones, se dedique a la inauguración de obras, a hacer propaganda sobre sus promesas políticas y a hacerlas en mitad de la época electoral con el dinero de todos los españoles. Lo hemos presentado a las 18.55. ¡Qué rápida ha sido la Junta Electoral para contestar! A las 8 de la tarde ya han contestado que inadmitían nuestra petición. Hemos recurrido por la vía contenciosa. Y lo hacemos con mucha preocupación porque estamos asistiendo a una progresiva degradación de las instituciones que empiezan a parecer bolivarianas. Y lo decimos con muchísima preocupación porque parece que algunos no están dispuestos a cumplir las leyes de ninguna manera. nosotros hemos respondido pidiendo que se cumpla la ley electoral y que se impida la sumación durante la campaña electoral porque es evidente que ese muerto que quieren poner encima del debate electoral solo pretende influir en las elecciones. La Junta Electoral acaba de respaldarle. Veremos cómo se responde a nuestro recurso. Hemos cumplido con nuestra obligación pero además vamos a cumplir con otra obligación. Nos hablan de la memoria histórica. Aquí cada uno tiene su memoria histórica y probablemente aquí cada uno tenéis una memoria histórica diferente y Vox no os la va a imponer. Yo tengo la mía y la mía en estos momentos me lleva a ejercer la responsabilidad de recordar todos los días durante esta campaña el pasado criminal del Partido Socialista. Partido Socialista que con estas mismas siglas ha participado en crímenes gravísimos. Su fundador comenzó amenazando de muerte a otros diputados en el Parlamento. Después participaron en un golpe de Estado contra la República que causó muchos muertos en el año 34. Participaron en el pucherazo de las elecciones de febrero del 36. Estuvieron detrás del asesinato del líder de la oposición que precipitó la guerra civil. Y cuando llegó la democracia nos trajeron la petición de amnistía para los terroristas. Nos trajeron el terrorismo de Estado también contra los terroristas porque cabellaban de posición constantemente. Nos trajeron la corrupción de todo tipo. Nos trajeron la legalización de las marcas políticas de ETA con brutales presiones al Tribunal Constitucional y nos han traído el pacto con los golpistas para hacer una moción de censura al Gobierno de España. Ese es el Partido Socialista. Un partido que siempre ha estado de espaldas a los intereses de España y que solo ha tratado de incitar el odio. Y nosotros no estamos en eso. Nosotros, a pesar de que recordamos eso, apostamos por la reconciliación. Y lo dijimos el otro día y lo dije ayer en televisión y lo digo hoy aquí también. Sé con toda seguridad que en esta sala hay personas que han tenido abuelos del bando republicano y abuelos del bando nacional y ninguno queréis obligar a los que están sentados junto a vosotros a que condene a sus abuelos porque queréis la reconciliación entre los españoles. La reconciliación que está matando Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Gana las elecciones. Si Vox puede gobernar, tenéis una garantía. Ningún muerto saldrá de su tumba contra la voluntad de sus familiares. Pero cuando digo ningún muerto es ningún muerto ni la pasionaria que incitó permanentemente a la guerra civil. Vox no planteará que ningún muerto sea movido de su tumba contra la voluntad de sus familiares porque hay algo básico que es propio de nuestra civilización que es respetar a los muertos. De nosotros dirán que somos de la derecha de más allá de la derecha de la ultraderecha que somos conservadores que somos liberales que somos populistas que digan lo que quieran. Nosotros somos gente que no se va a etiquetar de ninguna manera. Lo que somos es españoles y somos españoles con sentido común y somos españoles que queremos defender lo obvio. Somos españoles que queremos volver a las cosas básicas que están muy por encima de cualquier ideología y de cualquier partido. Las cosas que son de sentido común y por eso hablábamos el otro día también de volver a lo básico y lo básico es amar a la patria y entregársela mejorada a nuestros hijos. Lo básico es defender nuestra identidad nuestras tradiciones nuestras fiestas y no permitir que nadie que venga de fuera acabe diciéndonos cómo tenemos que vivir. Lo básico es defender las fronteras que son las paredes de nuestra casa y que guardan nuestra libertad que guardan nuestra igualdad que guardan nuestra prosperidad y que guardan nuestra libertad. Lo básico es defender a las personas más débiles de nuestra sociedad a las personas que están en riesgo de exclusión social a los niños a las mujeres con embarazos en situaciones complicadas. Lo básico es defender a nuestros mayores y lo básico es defender a cualquier español que se esté quedando orillado y sin posibilidades de salir adelante. Lo básico es defender el respeto a la autoridad de los padres de los profesores de los médicos que tienen que soportar muchísimas agresiones en las consultas de los policías de los guardias civiles de los militares es decir de las personas que velan por nuestra seguridad por nuestra salud por la educación de nuestros hijos eso es lo básico lo básico es defender la libertad que ha puesto en cuestión la dictadura progre que quiere amordazar a media España lo básico es defender la igualdad que está siendo atacado por las leyes liberticidas y defender la igualdad que está siendo sistemáticamente destruida por un estado de las autonomías que hace que haya españoles de primera y españoles de segunda todo eso es lo que nosotros hemos venido a defender sabemos que todo lo que propongamos va a ser retorcido como cuando defendemos el derecho a la propiedad privada y que podamos defendernos en nuestra casa de un asalto con el cenicero con el jarrón o el que es cazador con su escopeta que pueda defender a su familia cuando es asaltado por unos ladrones sabemos lo que acaban diciendo los otros mintiendo miserablemente y diciendo que queremos que la gente vaya con armas por las calles durante toda la campaña anterior explicamos esto pues bien tuvo que ir Albert Rivera miserablemente el otro día a un programa a decir lo mismo a mentir vilmente y a decir que nosotros proponíamos que la gente fuera con armas en las calles y en los colegios mintiendo miserablemente y sabéis lo que es lo básico también y voy a concluir lo básico es defender nuestra soberanía defender el poder del pueblo español defender nuestra soberanía frente a los que nos quieren decir desde fuera cómo tenemos que vivir defender nuestra soberanía frente a los separatistas que quieren romper nuestra patria y defender la soberanía de todos los españoles del pueblo español frente a los partidos políticos que la tienen secuestrada y digo que la tienen secuestrada con toda claridad porque nos han llamado a votar cuatro veces en cuatro años a las elecciones generales y realmente creéis que estáis decidiendo muchas cosas yo tengo la sensación de que no estamos decidiendo muchas cosas estamos eligiendo listas de partido estamos eligiendo colores estamos eligiendo siglas o unos nombres propios que encabezamos los partidos políticos pero tienen todo atado y bien atado nunca nos han preguntado qué opinamos sobre la inmigración masiva y si los españoles queremos más inmigración o que se defiendan nuestras fronteras nunca nos han preguntado a todos nunca nos han preguntado a todos si queremos que se profundice en el estado de las autonomías o que el estado recupere las competencias de educación y sanidad nunca nos han preguntado a todos si queremos la cadena perpetua para los asesinos para los violadores de mujeres que no deberían salir nunca de la cárcel o si queremos como quieren todos los demás que salgan de prisión todo eso no nos lo preguntan y cuando hablamos de ello nos llaman populistas pues si populistas significa que representamos a una mayoría de españoles a los que no escuchan los partidos políticos que nos llamen lo que quieran pero si se nos preguntase a todos los españoles sobre estas cosas ¿sabéis quién votaría junto a vosotros? ¿quién votaría exactamente lo mismo para contener la inmigración ilegal? ¿para acabar con el despilfarro y la desunión de las autonomías? ¿sabéis quién votaría para que existiera una legislación contra los delincuentes y no contra los servidores públicos? votarían junto a nosotros los votantes del Partido Socialista los del Partido Popular los de Ciudadanos todos respaldarían las posiciones que no están defendiendo sus partidos políticos y por eso Vox tiene todo el sentido del mundo por eso es absolutamente necesario que tengamos una gran fuerza en el Congreso de los Diputados una fuerza que nos lleve mucho más allá por eso dijimos vista alegre plus ultra porque no nos conformamos con tener una voz no nos conformamos con influir nosotros queremos representar a una mayoría de españoles que no se sentían representados o que a día de hoy están mal representados que no nos conocen lo suficiente pero que cuando tengamos la fortuna de que sepan lo que estamos defendiendo nos irán apoyando poco a poco Vox ha venido a defender al pueblo español su soberanía que esa representación que se elige sea válida sea eficaz sirva para algo y por eso nosotros no decimos ahora España que es lo que dicen los que dijeron ayer Esquerra Republicana mañana Bildu ayer España no era una nación mañana España son cuatro naciones que es lo que dice Pedro Sánchez nosotros hemos venido a decir España siempre viva España contamos con todos vosotros muchas gracias nada hermanos ¡corina! ¡corina! ¡wait! ¡Gracias por ver el video!